Esperemos que esta cámara nueva me enfoque bien y todo esté muy bien, porque pues, ustedes saben que, o sea, yo ya tengo cámara nueva, pero todavía no sé usar la otra. Bueno, la otra de los vlogs chiquitas sí, porque nada más era aplastar un botón y ya, pero esta la otra, la profesional, esa, no. Pero bueno, el caso es, si no saben de qué estoy hablando, es que no han visto mi video de regalos de cumpleaños y eso me hace muy triste, así que vayan a ver mi regalo de cumpleaños para que sepan de qué estoy hablando. Bueno, pues iba a decir, el mes de mi cumpleaños no se acaba, pero ya se acabó. Entonces, ¿qué le pondré a esto? Pues, la vida es para disfrutarla. Pero todas mis compras tienen una historia. Así es, así que les voy a contar la historia de esta compra, porque pues así debe de ser. Así debe de ser. Y pues bueno, vamos a empezar. Ah, era un sábado. No, no, un viernes. Bueno, hay que decirte que una de mis amigas llevaba guardando su dinerito desde hace tiempo, ¿no? Para comprarse sus bolsitas. Y pues, obviamente estábamos esperando a que abrieran, porque pues uno, la verdad, sabe más, disfruta más, es más sabroso ir a comprar las bolsas en persona. Vértela, probártela y listo. Pues yo creo que para las o los que se compran bolsas, pues cada fin de semana, pues supongo que ya eso como que no les importa y se pueden ordenar sin ningún problema. Pero pues para uno que se compra bolsas ahí esporádicamente, pues quiere toda la experiencia, ¿no? A ustedes díganme por favor en los comentarios qué es lo que les gustaría, los que les gusta. Ir a la tienda o la verdad les da flojera y online. Pero bueno, el caso es de que pues ansiosamente estábamos esperando por mi amiga que abrieran el molde con esta mesa, porque además allá el impuesto es más bajo, ¿verdad? Entonces, por fin lo abrieron y ya llevamos todas tendidas como bandidas, pues te iba a decir a los descuentos, pero pues ni un descuento, ¿no? Llegamos y a mi amiga bien feliz, sinceramente yo no llevaba en la mente comprarme nada. O sea, yo iba de apoyo moral para tomarle fotos, era la encargada de los boomerang y yo no me iba a comprar nada porque dije, no, la verdad, pues no, no tengo como que nada. Bueno, yo siempre voy a tener como que algo en vista, ¿verdad? Siempre voy a querer algo. Pero que tú digas, ah, ya lo quiero usar o tengo este evento para usarlo aquí, pues la verdad, ¿no? Entonces, pues, no tenía nada en mente. Pues el caso es de que uno ya estando allá en las tiendas, pues, de que mientras le enseñaban alguna cosa a mi amiga, porque mi amiga llevaba bien decidida cuáles eran, bueno, llevaba como que una selección de bolsas que iba a probar y que, pues, entre esas iba a comprarse algunas. Entonces, pues, entre que yo esto, lo otro, pues yo veía, no veía, veía, veía y vi un pouch en la tienda de Louis Vuitton, así, con una cadenita, una bolsita diminuta como de este tamaño, ¿no? La verdad, me gustó muchísimo, porque dije, bueno, sí, es una, como mis amigos les dirían, es una pepa. Pero bueno, pues sí, está chiquita, pero dije, bueno, es que ahí me caben, pues, mis tarjetas, mi dinero, el teléfono no me cabía. Y lo puedo usar como cuando voy a la tienda o así, y en dado caso, pues, lo puedo usar como carterita en mis bolsas grandes. Entonces, yo acá, ¿no? Dándome la terapia yo sola, y yo, no, sí, cómprale, que no sé qué más, pero el diseño, el, sí, pues, que el diseño, el monograma no era el que yo quería, porque a mí me gusta más el monograma clásico, el de la, ay, perdón, el de la LV. Ay, nada más esta vez que se llama Roque y Vin, o algo así, no, los cuadros oscuros, porque los claros, yo ni en pintura, porque yo sé que esos cuadros se maltratan mucho, y pues, la verdad, pues, bueno, eh, como sea. El caso es de que no estaba, y como que yo entré sí, en que no, y entre que mi amiga escogía y no escogía, pues, yo estaba como que, y esta, y esta, porque yo tenía ganas de algo chiquito, ¿no? Algo así como de accesorio. Y, pues, no, el caso es de que no. La que le seguía a ese chiquito era una así, que está agotada en todos lados, la venden mucho vintage, de hecho, yo pensé que nada más existía en vintage, y, pero no, el muchacho me dijo, y también otra amiga me dijo que no, que nada más la sacaban en ediciones especiales, y que no sé qué más, bla, 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 yo creo que sabrán cuál, ¿no? Hoy te la van a ver. Y el caso es de que nos dijo que no, que era súper raro de conseguir, que no había lista de espera, que no te podías apuntar para lista de espera, y que, pues, nada más, ¿no? Así. Y yo, ah, bueno, la verdad, dije, bueno, la verdad, no me convence tanto los cuadritos, pero pues ya pagó, y listo, fuimos a otra tienda, y ya después resulta que a mi amiga le faltó comprarse una bolsa. Hay dos, bueno, hay tres, se me hace en este momento, porque una es una pop-up, pop-up, store, en Costa Mesa, está la que está en Bloomingdale's, y está la tienda grande, que, pues, la que está ahí siempre, ¿no? La grande. Nosotros, mi amiga hizo su primer compra en la pop-up, ahí va así, ahí la hizo, ¿no? Y ahí es donde estaba el monederito, y ahí estaba el muchacho que me dijo que no existía esa bolsa, y que tenías que tener muchísima suerte para encontrar esa bolsa que yo quería que yo tenía en mente, ¿no? Pues así nos fuimos, el caso es de que mi amiga me dijo, es que, ¿sabes qué? Quiero otra. Yo le dije, bueno, pues, vamos a la tienda grande. Ya llegamos, un gentío. Esto va a ser como una actualización, ¿eh? Ustedes pensarán que haces fila en Zara, haces fila en H&M, haces fila en Victoria's Secret, haces fila en Costco, ¿no? ¡Haces fila en Louis Vuitton también para entrar! ¿Cómo que no? Un gentío. Lo bueno, la primera vez que entramos, nosotros llegamos temprano porque, pues, mujer prevenida vale por dos, entonces no le bataíamos tanto en la primera entrada que dio mi amiga, ¿no? A la segunda nos dijo la mujer, no había como que tanta gente todavía, dijo, dame tu teléfono, te mando un mensaje cuando ya estés por abrir, ¿no? Aprovechamos para ir a formarnos en Zara porque teníamos cosas que regresar de Zara porque es un martirio eso de que no te dejen probarte las cosas en Zara porque es lo mismo, o sea, si no te gusta, no te lo vas a quedar, entonces lo vas a tener que regresar. Bueno, el caso es de que aprovechamos ir a Zara justo cuando mi amiga y yo, porque hay un gentío, o sea, hay gente que hacía fila para entrar en Zara directamente para ir a formarse y regresar las cosas, pues había un gentío también para regresar. Y una caja había abierta, una caja había abierta. El caso es de que en cuanto yo ya estaba pagando, porque me compré una playadita, regresé a mis cosas y me compré una playadita brásica negra, dije, ya estoy aquí, 7.90, ese va a ser mi shopping de hoy. Ah, bueno, el caso es de que ya me llegó como el mensaje de ella, ¿estás lista para entrar viendo el video? Y yo, amiga, vámonos, vámonos porque dejamos a las otras. Y ya nos fuimos a hacer la fila y pues ya, ¿no? Ya entramos y nada más íbamos ella y yo, ¿no? Y yo así como deja, le pregunto a la mujer a ver si está la bolsa, porque pues oye, estamos aquí esperando, porque no estaba tan sencilla la cosa. Ya había gente enojada en la entrada, porque pues obviamente nadie quiere ir a gastar sus miles de dólares y hacer fila, pero pues entonces en esa situación, a como están ahorita las cosas, porque estamos en miedo de una pandemia, no es por gusto que lo hacen, pues mejor compras online. Pero bueno, porque si había varias personas molestas de que los estaban haciendo fila y que bla, 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 y que ellos ya sabían lo que querían. Y había la modalidad de que tú pudieras, tú ya sabías qué querías, por ejemplo, yo quiero esta, no necesito verla. En ese momento la apagabas y ibas y la recogías arriba, pero pues no te podían enseñar la bolsa, no nada. Así, entonces, bueno, ok. En el caso de que ya estábamos mi amiga y yo le dije, bueno, le voy a preguntar a ver si están los accesorios aquí. Si no, entonces yo ir ahí abajo para agarrar ese, porque le dije, no, sí, sí lo quiere, que no me importa que sea el de cuadritos y todo, ¿no? Y ya le preguntó a la mujer, oye, está el mini, ¿cómo se llama? Mini Pochette Accessories. Y no, pues que se me hace que queda uno, y también de la bolsa de mi amiga se me hace que queda uno. Pues yo, bueno, pues con ese, pues en todas maneras no voy a comprar dos. Dije, sí, está bien. Y ya estuvimos esperando un ratito más hasta que un vendedor se desocupó y abriendo por nosotros a la puerta y ya nos llevó un pan de Dios de vendedor que me tocó, un pan de Dios. Ah, el caso es de que ya la bolsa de mi amiga se la probó y todo, y yo así, yo comiendo mocos, y en eso veo que él, no, antes, veo que llega como con tres bolsas grandes, ¿no? Yo así como de que ninguna de esas es mi mini accesorios. Dije, ah, y cada vez que preguntaba por ese, por el mini accesorios, me sacaban la que tiene como muchos, que tiene dos o así, y una de bolita y el strap, que a mí el strap me parece horrible. O sea, no, no, no me gusta ese strap. El que viene como en verde y rosa, o sea, si me la regalaran, obviamente la acepto, pero que tú digas, yo voy a gastarme el dinero en ese strap, no, las bolsitas divinas. Pero bueno, el caso es de que me van a volver a traer ese, porque después me intentan convencer de gastar 400 dólares a casi 2.000 dólares, tú dices, oye, o sea, hay una gran diferencia, ¿no? Bueno, el caso es de que yo dije, ay, me va a volver a sacar ese, y el muchacho se ve tan amable que yo no quiero ser, o sea, no quiero decirle que no, porque pues se está tomando el tiempo, ¿no? El caso es de que le saca la bolsa mía, mira, ya súper bien, yo, qué bonita, pruébate, bla, 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 todo, y en eso me dice, bueno, es que sabes qué, ya no está el de los accesorios. Y yo, ya, lista para que me dijera, ¿qué está el de los 2.000 dólares que podrías comprar? Y yo, y yo, pero en eso veo que saca como una tira como de piel, y yo, y en eso sigue sacando, y yo, ¿qué? Y dice, pero mira, encontré esta, la bolsa que está agotada, que la venden vintage súper cara, ya toda maltratada y usada. El caso es de que la bolsa esa que estaba agotada y que el otro individuo de la otra tienda me había dicho que era imposible encontrarla, que tenías que tener en holidays, y que tenías que tener suerte, y que tenías que preguntar por ella, que porque realmente nunca la ponían como afuera, y yo, el hombre vio mi felicidad y yo, no lo puedo creer que sacaste esta bolsa, no la solté, o sea, yo desde que ese hombre la sacó de ahí, no la solté. Me la colgué, mi amiga estaba pagando, y yo con la bolsa colgada, hasta que el hombre no me la cobró, yo no se la entregue. Porque dije, no, capaz de que pasa por aquí otra y me la quita, o algo, no, nunca sale. Entonces, no saben mi emoción, yo les decía, es que si no existiera esto del virus, te abrazaría. Y el hombre así como de... Obviamente con nuestros zapabocas, ¿verdad? El caso es de que abracé a mi amiga. Abracé a mi amiga, estaba súper, súper feliz, no sé de dónde me salió esa felicidad. De verdad, me da, o sea, de la suerte que había tenido de haberla encontrado. Y ya, ¿no? Pues así quedó, y pues, X, ya la pagué. Mi amiga me dice, pero fíjate cuánto cuesta, y yo, no me importa cuánto cuesta, lo voy a pagar. Obviamente yo ya sabía que no me iba a costar mil dólares, dos mil dólares, ¿verdad? Porque si no... Bueno, pues el caso es de que iba a la mujer más, más feliz del mundo. Pues el caso es de que mi otra amiga, aparte de la que se compró su montón de bolsas, también era su sueño tener esta. Entonces yo le pregunté al hombre que si no tenía otra, pues para mi amiga, ¿verdad? Como un día chiquita. ¿No tienes otra para mi amiga? Y me dice, oh, no, esta es la última. Y yo, bueno, y el caso es de que cuando íbamos, porque nos movieron ya desde que pagamos, nos movieron a otro lugar para que pudieran, nos entregaran las bolsas allá, y pues yo afuera le decía a mi amiga, porque mi amiga como no se apuntó, no la dejaron de entrar, porque nada más como por grupos de dos personas y dos personas. Yo me apunté, entonces entró mi amiga. Bueno, una explicación. El caso es de que ya le dije que la encontré y que no sé qué más, y ella, wow, yo la quiero. Y ella me dijo, pregúntale si no me puedes poner en lista de espera. Entonces ya le dije al hombre, le dije, oye, ¿qué pasó? Y le dije, no puedo... ¿Qué pasó? No te puedo poner, no puedo ponerme en lista de espera para esta bolsita. Y me dice, oh, no, no hay lista de espera para esa bolsa. Esa bolsa solamente la encuentras por suerte o por... O preguntando. O vintage. Y yo así como de que, oh, ya le dije a mi amiga y me dijo, bueno, pues preguntando, ¿no? Está bien que la encuentres. Y yo, bueno, pues ya salimos. Yo bien feliz, la verdad, porque había encontrado mi bolsa, la que no iba a comprar nada. Y había... Entonces mi amiga dijo, no, ¿saben qué? Vamos a Bloomingdale's, al LB Bloomingdale's, a preguntar si no está ahí. Porque habíamos preguntado en las otras dos que había. Pues fuimos y ya preguntamos antes de hacer la fila, porque también había fila para entrar. Y ya le dijimos, ay, ¿no tienes esta bolsa? Y ella me dice, oh, no, la sé. Esa bolsa yo jamás la he visto en una tienda. Y yo, pues yo la tengo. Porque pues mi amiga la quería, ¿no? Y la dice, no, esa bolsa es mucha suerte que la encuentres. Y yo, pues bueno, me emocioné. Bueno, ahora sí les voy a enseñar la bolsa. Y pues ya regresé a mi casa bien feliz. Y pues listo, ¿no? Obviamente más pobre. Pero más feliz. Y aquí está... La bolsita. Vamos a ver, lamento informarles, o sea, no voy a poder hacer como que todo el... La experiencia de quitarle el listón y todo, porque se la enseñé a mi otra amiga. Entonces ya les había... Ya la había abierto. Las cajitas. Siempre les recomiendo que si tú algún día te compras una bolsa de este, guardes todo. Guardes la bolsa, guardes el listón, guardes esto. Porque en algún momento que ojalá no te duras que vender, pero a veces las cosas pasan de moda. Tú cambias de idea y ya quieres otra cosa. Siempre se venden mucho mejor si las guardas, si las vendes con todo el set completo. Bueno. Oigan, y a todo esto ya saben qué bolsa es. Ya se imaginarán cuál es. Ay, quisiera que fuera como un en vivo para... Para que me contesten y griten conmigo y todo. Bueno, el caso es de que así está. La baby. Y esta es la bolsita de la que les estaba apuntando. Ay, déjenle, saco el estrope. Ay, bueno. La debí de haber acomodado antes. Ay, pero ustedes la verán. Las personas que siguen las tiendas como que venden cosas vintage. La han visto un montonal de veces, pero vean. Existe. Y se me hace que vintage la vende el más caro de lo que cuesta nueva. Pero esta es una belleza. Y siempre que la he visto yo en las tiendas que venden las cosas vintage. Siempre, o sea, la publican y a los minutos se acaba. Y yo la tengo nuecita de paquete. La verdad que esta es una bolsita. Vean mi mano de qué tamaño es. Tengo mi celular a la mano, sí. Yo tengo el iPhone 11. Y tiene todavía esta cosa de adentro. Que de hecho, ustedes saben, ¿verdad? Que la voy a usar. La voy a usar en este momento. Y cabe, o sea, no, o sea, súper bien que cabe en mi teléfono. O sea, no es de que apentas. Cabe en mi cartera. Seguramente va a caber mi gel antibacterial. Y la voy a usar hoy. Porque yo compro y estreno. Así soy yo. Y pues espero que les haya gustado este video. Sinceramente nada más es como que el story time. Tengo bolsa nueva. Ustedes díganme qué opinan. ¿Les gustó la bolsita? ¿No les gustó? ¿Qué opinan de que... Hay encontrado una bolsa que es difícil de encontrar. Y si tú la tienes, dime. ¿Cómo fue que la conseguiste? Ok. Hermosa. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye.